hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en no overwatch pero me propuesto a hacer tanto en esta temporada que falta un par de días para que termine la temporada 3 como la 4 que viene voy a conseguir por lo menos todos los iconos de los personajes bienvenidos bienvenidos gente se vienen cositas desafíos aquí al canal tengo muchísimas cosas pensadas ideas para tanto en los directos como aquí en los vídeos grabados que os subo gente mirar esto cada vez conseguimos más hacemos estos progres hoy perdón estos desafíos y cada vez pues tenemos más puedes mirar gente todos estos por ejemplo mira con breaking ball nuestro querido hamster no tengo ni una partida tendré que darle también caña creo que este personaje va a ser el último hecho están los tres iconos están los tres a cero gente como veis aquí he conseguido algunos pero gente quiero conseguir todos de hecho mira me he puesto al de el de kiriko por ahí gente así que yo he estado viendo he estado viendo está echándole un vistazo a todos los que nos quedan y me he dado cuenta que todos tengo alguno menos menos el del breaking ball sabes así os lo digo a ver mirar este de lucio nos queda uno para conseguir esto así que gente vamos a jugar vamos a hacer una no competitiva y vamos a intentar ganarla con lucio porque para que si sois nuevos de jugando a overgoats gente lo que estábamos viendo estaba en desafíos en héroe y recompensas de iconos vale estamos aquí por si acaso vale gente que hay gente nueva como yo que se vuelve loca después de dónde están las cosas de hecho he cambiado la mira y creo que voy bastante mejor vale me faltaba yo creo que me faltaba cambiar la mira porque vengo de valoran y como que como tengo la cruz de la cruz a pasar al círculo pues como que un poco me chocaba pero bueno gente aquí bueno la de lucio tengo esta skin que creo que es con un con que la dieron esta la dieron con un evento hace bien poquito no me acuerdo a mi madre gente por favor no matarme vale aquí está creo que me gusta más está más que la verde suya original vale y encima este tipo de este mapa vale quitan cuatro sale cuatro 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 ok vale lucio me gusta que pueda hacer así tengo que conseguir a lucio para poder hacer todas estas cosas y que las las haga súper bien gente hacerlas bien porque creo que este es un personaje muy bueno vale me voy aquí con mis compañeros me voy aquí con mis compañeros gente vale no puede hacer nada gente no puede hacer nada gente ya lo habéis visto what the fuck vale estamos aquí ah se ha protegido en el último segundo se ha protegido vale gente es complicado eh es complicado llevar a a a a lucio eh gente vale me cachis lucio tengo que que verlo vale vale yo os protejo yo os protejo vete para allá hombre ay 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 ah ha ido por mí ha ido por mí la moira eh gente bueno tres tres de dos y dos asistencias no está más con lucio vamos avanzando estupenda mente vale me la he puesto sabéis que cuando hice el vídeo la puse la puse rosa porque me me gustaba rosa y de hecho valoran ni mira es rosa o sea aquí me he dado cuenta que también en algunos mapas vale vale vamos a ver venga 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 lucio bailando lucio bailando que se note vale lucio yo creo que es más de movimientos lucio tiene que ser más de movimientos ole ayuda a mi compi vale bueno seis tres y cuatro dos más venga no vamos tan mal ya hemos hecho la ulti de él que creo que necesitábamos a mis compañeros lo que sí que lo malo es que tengo que saber a qué distancia están claro porque aquí no me da todavía pero aquí ya sí vale tengo que darle tengo que darle gente vale 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 una más una más vale muy bien somos geniales somos un lucio creo que medianamente decente no sé si seremos decentes completos vale 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 guapa creo que me acerca demasiado y no me irá vale es que me he ido contra la pared tengo que controlarlo también a él gente el que me vea aquí yo saltando con lucio dirá este esta que es esta tonta no no me queda yo sola me queda yo sola me queda yo sola me queda yo sola solita solita me va a venir por detrás es que me ha venido por detrás me he ido con mis compañeros pero nada oye pues para ser lucio estar tiempo sin tocar a lucio no está tan mal no está como lo llevo también os digo una cosa tengo que coger que me está dando tira para atrás tira para atrás tira para atrás vale me vienen detrás pero no están mis compañeros delante uff que rabia me da eso que alguno se cuele por el medio me da muchísima rabia y que no lo sepa yo a ver están jugando gente si no no sería si no no sería overwatch un juego venga tira para atrás se ha quedado ahí vale no me cachis es que cuando voy cuando voy con curando voy más lenta que rabia un segundo para salir de aquí vale gente un segundo ahora cogemos otra vez porque es que nos estamos en un embotellamiento ahí y no avanzamos así que vamos a avanzar y ahora cojo otra vez a Lucio madre mía gente vale vale yo no es por nada pero a Moira no es por nada pero vale vale ahí a todos venga uno menos avanzamos y para por detrás y por delante venga hemos avanzado un poquito tenemos que avanzar gente que nos queda un minuto no venga va venga 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 que avanzamos que avanzamos que avanzamos eso está bien estoy escuchando sigue 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 tú sigue tú sigue tú sigue tú sigue tú sigue que estoy detrás que cachis Sakura me cago en todo vale vale donde está yo tiro yo tiro para adelante gente hombre venga tira te va te va a comer un poco eh ahí ok ok todos mis compañeros what estoy salvando a mis compañeros ahí ahí estamos no de uy 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 que quiero salir que quiero salir que quiero salir de aquí dios 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 casi gente casi bueno venga 14 y 8 no vamos mal vamos a coger a Lucy uy 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 que me estampo Lucy va demasiado rápido tengo que cogerle yo el tranquillo me voy me voy es que me voy es que paso tenemos que ir a por la carga uff por favor pero por qué no viene la gente yo estoy curando ah cachis bueno al final se acaba con esta con la orisa vale vamos a ver es que el reaper viene detrás de mi siempre es que me lo veo detrás bueno hemos llegado hemos llegado hemos llegado con mi equipo pero madre mía viene detrás de mi ahí está mira mi Lucio ay 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 vale ok ostras este no lo había visto yo es es de mi equipo vale 15 y 9 de asistencia para ser un Lucio creo que ha matado demasiadas gente bueno y la Moira también míralo aquí lo tenemos ya lo tenemos ok gente vale y la silueta de Lucio es que creo que son dos acabamos de completar uno este pero falta los otros a ver 189 estamos a punto de llegar aquí 180 ah vale eran 200 madre mía gente que no me no me acordaba desafíos héroe ya tiene que estar ya fuera a ver bueno no sé para qué lo miro aquí es más fácil mirarlo dónde dónde estaba en mirarlo perfil personalización todos los héroes dónde estás Lucio aquí está era este de campo o sea que nos quedan estos este este es comprando y este y este este será el del paquete el paquete inicial de Lucio entonces es la rana y la silueta ok juegos de verano tiene tiene varios gente tiene creo que todos los personajes tienen varios entonces vamos también a por este ok a ver qué nos queda más 8 mira bastión bastión creo que sí que lo podemos también son dos partidas pues a lo mejor el siguiente es bastión y así hago que quede mira 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 Junkrat también la silueta porque el otro ya lo tenemos o Junkrat o bastión gente así que vamos a dejarlo por aquí el vídeo pero no sé si sois nuevos jugando Valorant pues como yo estaréis haciendo los iconos y los que no seguramente que lo habréis hecho todo completamente así que gente habrá aparecido durante el vídeo una imagen de un personaje de Overworld puede ser uno o varios depende y me gustaría que me dijerais quién es y y un comentario que sea gracioso podéis incluso ponerme un chiste eso ojo siempre con respeto vale gente siempre con respeto y lo pondré como comentario fijado así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el siguiente vídeo y con un chao chao chau 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 Gracias.